Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo videoblog de Yagaloro. En este vídeo quiero continuar con la serie llamada Nantes y Después, que ya comencé con el anterior vídeo, gracias a la cual aprovecho para mostraros un poquillo esta vida de au pair que tengo en Francia, concretamente en la ciudad de Nantes, y en este vídeo no os voy a hacer una visita turística por la ciudad a lo giri extranjero, pero sí voy a mostraros las dos casas, la del campo y el apartamento de aquí donde vivo yo normalmente. De momento, vamos paso a la intro. L'apartement et la maison. Pues ahora mismo os hablo desde mi habitación, desde la habitación que tengo en el apartamento, en el piso, y que fue lo primero que vi, después de dar un poco una vuelta por el barrio, por aquí, lo primero que vi, nos enseñó un poco el piso y en la habitación esta en la que me he instalado y tengo que ir de contando nada más con mi gusto y todo esto, pero poco a poco. Entonces este vídeo básicamente es para enseñaros donde vivo, para estar por dentro, y para eso he preparado un vídeo que a continuación veréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que no os esperaba gran cosa, yo tampoco, es decir, es un piso normal que se utiliza básicamente porque el niño esté matriculado aquí, en el bachillerato, aquí en la ciudad, y no en el pueblo, donde luego iremos. Y es por eso que sí que es verdad que, bueno, el padre está ausente bastantes días a la semana, y es por eso por lo que yo estoy aquí de hecho, y también, en parte, es por eso también por lo que no se tiene un almacén de comida, no se hace una compra normal y corriente de familia, sino que se hace una compra de supervivencia. No es que comamos mal, sino en el sentido de que se tiene las raciones, la cantidad que se tiene que tener para cinco días, que es lo que estamos aquí, y entonces, pues evidentemente no es lo mismo que en una casa cómoda que vamos a ver a continuación. Y ahora os voy a explicarle por qué y lo voy a saber de vosotros mismos, porque, vale, sí, tiene el piso alquilado en la ciudad, y luego aparte tiene su casa en el pueblo. Pero no es una casa en el pueblo, es una casa en el campo, porque aquí es verdad que se lleva bastante lo de vivir en el campo, por esto de la naturaleza y... Somos superhéritas, ecológicos y mexicanos. Pero no acabéis de decir la cosa porque la verdad es que no es una casa normal del campo. Ahora vais a ver por qué digo que son ricos, porque es que tienen un terreno superenorme, miradlo vosotros mismos y me daréis la razón. Vale, podéis observar a mi alrededor como está todo verde, lleno de árbol, es súper precioso. Podéis imaginar que estoy en un parque o algo de la ciudad de Nantes, o quizás en el campo incluso, ¿no? Porque aquí la gente en Francia vive en el campo, y efectivamente estoy en el campo, estoy no en el campo, sino en el jardín de la casa rural, de la casa, de la casa suya. No la casa rural, la casa donde viven ellos, bueno, la mujer sobre la mente, y donitos el fin de semana también el padre y el hijo, y yo sí quiero también. O sea, estoy en la casa, en el jardín de la casa, que es enorme, o sea, con un lago aquí, que, bueno, ahora lo voy a mostrar todo, pero, o sea, es que es increíble. ¿Cómo puede ser esta gente que sea tan rinca? O sea, es que tienen la casa. Tienen un huerto. Tienen piscina cubierta. Tienen otra pequeña casa para guardar trasto, y supongo que también para el au pair, no lo sé, no sé para qué. Y tienen un pu** lago, también, ¿vale? O sea, es que ahora os lo voy a mostrar, espera, que es que está aquí atrás. O sea, todo esto, que es un lago artificial, medio natural, que dice que ya estaba la mujer aquí, pero que no es más grandita. O sea, todo esto fue una parte del jardín de la casa, que es en plan, es imposible. Pero sí, o sea, estoy dentro de la casa, os lo juro, ¿eh? Aquí hay vallas, bueno, o sea, la delimitación de árboles es la casa, o sea, es el límite con la otra parcela. O sea, estoy flipando. Me ha tocado el gordo, porque estoy súper contento con la familia, con la casa, con el todo. En serio, ¿eh? De momento, estos dos o tres primeros días que llevo aquí, fabulosos todos. Os voy a mostrar unas cosas ahora, ¿vale? Es increíble, es que si no lo vi, no lo creéis. Es increíble, es que si 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 no lo creéis. Y nada, este vídeo simplemente era para eso, para, bueno, tienes un poquillo donde me muevo, donde vivo entre semana, digamos, y donde vamos el fin de semana, porque sí que es verdad que suelemos ir allí. La verdad es que hay bastantes facilidades, muy bien todos. Y bueno, ya os iré contando en futuros vídeos que tengo preparados, quiero hacerlos un poco temáticos, digamos, para poder playarme más en cada tema. Y nos despedimos ya por hoy, os recuerdo que tenéis aquí abajo para poder comentar lo que queráis de lo que hayáis visto, si tenéis alguna duda por el au pair, cómo es plan que todas estas cosas, lo ponéis aquí abajo de lo que queráis opinar. Y nada más, eso, que mi tostazo ya sabéis, sed buenos, eh. Bye bye. Hola, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de antes y después. Y hoy que os tengo preparado una visita no turística por la ciudad, pero sí os voy a mostrar las diferentes casas. Después del aeropuerto, dar una vuelta por el barrio con el padre y tal. Es por eso por lo que es mejor que... Porque esta gente, no sé si todos los franceses, o al menos todos los franceses que necesitan au pairs extranjeros para cuidar a sus hijos. O no sé si solo esta favela en concreto, pero son ricos. Su casa de propiedad suya será, supongo, o lo que sé. O que puedan decir, bueno, pues sí, una casa de acá, pues no. El fin de semana suelen irse a cazar actividades que yo, por supuesto, no voy a compartir con ellos. Y nada más por hoy. Nos despedimos. Tenéis abajo en la cajita de descripción para que me digáis... En la caja de descripción. De donde escribo yo. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!